¿Qué tal amigos de Que es lo KRD? Bienvenidos a una cápsula informativa. Fue puesto en libertad el narcotraficante José David Figueroa Agosto luego de cumplir 10 años en una cárcel de Estados Unidos. Junior Cápsula, como se le conocía en el vagomundo, fue acusado de traficar miles de kilos de cocaína entre Puerto Rico, Venezuela, Nueva York y República Dominicana. Figueroa Agosto fue arrestado el 17 de agosto del año 2010 por agente de la DEA en Puerto Rico. Esto pasó luego de que se escapó de República Dominicana. En el año 2012 se declaró culpable de liderar una red de narcotráfico y llegó a un acuerdo con las autoridades federales. Muchas gracias por ver este video y no olvides de suscribirte a nuestro canal Que es lo que hay KRD. ¡Gracias!